En los cafetales, o que se está comenzando a dar en los cafetales, eso pues, la charla va a ser de unos 30, 40 minutos y vamos a abrir el espacio para preguntas, pero básicamente la charla va a poner en contexto en el momento en que estamos, en el lugar en donde estamos produciendo, en el cultivo que estamos utilizando y ya con esas tres combinaciones que tenemos, pues esperamos crear una buena discusión para comenzar a desarrollar algunas de las consultas que tengan ustedes como caficultores jóvenes de Honduras o de Centroamérica, ¿verdad? Con un enfoque de agricultura regenerativa, que no sé si ustedes, pero últimamente se está oyendo mucho el tema regenerativo, ¿verdad? Entonces, hay veces se habla mucho, pero se implementa poco, ¿verdad? Entonces, vamos a tratar de ver de qué manera explicar el contexto de la producción de café o la caficultura y a través de todo eso, pues, ya comenzar a entender de qué se trata la agricultura regenerativa, que hace unos años se le llamaba agricultura sostenible, en algún otro lado se le llamaba, y hace unos años se le llamaba, pues, agricultura como biodinámica. Bueno, ha tenido diferentes nombres, diferentes enfoques, pero al final de cuentas es asegurarnos la producción de café en los próximos años, ¿verdad? Entonces, esta es como parte de la sostenibilidad que ha hablado, ¿verdad? De nuevo, agradecer a Alexander y a todo su equipo por esta invitación y, bueno, aquí, pues, básicamente arrancamos. Bueno, como les dije, esto va a ser como un viaje que vamos a hablar un poco del contexto, luego vamos a hablar de la nueva agricultura, ¿verdad? Que a partir de todo este contexto de lo que estamos viviendo en Centroamérica principalmente, pues, las soluciones que se ven en el horizonte, luego vamos a hablar un poco más de agroforestería o agricultura ecológica o agroecología, ¿verdad? Luego, rápido vamos a pasar por fenología, que es importante saber eso de café, y luego vamos a terminar en coberturas vivas, porque en manejo de suelos antes llamábamos malezas, ya luego le dijimos arbences, y últimamente ya les llamamos coberturas vivas porque son un elemento estratégico en el ecosistema productivo del café. Y luego vamos con las conclusiones. Bueno, al hablar un poco del contexto y explorando un poco de la raíz de lo que estamos viviendo hoy, pues, el cambio climático ha reducido, pues, el 25, o sea, la producción de alimentos en un 2% en términos de productividad. Si nosotros vemos un gráfico de productividad de alimentos desde lo más básico, desde cereales hasta productos un poco más sofisticados, vamos viendo que la curva tiene una desaceleración en los últimos 20 años, y básicamente es por el cambio climático. El cambio climático, tratemos de entender esto como la variabilidad climática que estamos teniendo en lugares tan susceptibles como Centroamérica. ¿Por qué somos tan susceptibles? Porque imagínense que Centroamérica es más pequeñito que una isla como Indonesia. O sea, Indonesia, si usted la pone a la parte de Centroamérica, pues, es más grande. Empieza como desde México y termina en Colombia. Y Centroamérica es un pedacito de tierra entre dos bloques continentales, y eso lo hace una área muy susceptible. También otra característica que tiene Centroamérica es que nos atraviesa una cordillera dividiendo el pedacito de tierra en dos vertientes, en Pacífico y Caribe. Pero también a eso nos atraviesa un canal seco, que llaman, ¿verdad?, que es básicamente cruza el norte de Nicaragua, cruzando por Honduras y terminando inclusive en Guatemala. Y eso hace que esas características geográficas hacen que la zona sea más susceptible al cambio climático. Esa es una. Luego, la ubicación. Estamos en el centro de dos bloques continentales entre dos masas de océanos, lo que hace que seamos más susceptibles a los cambios. Yo considero que Centroamérica, su clima es como si fuera el de una isla. Ya dijimos, ya comparamos con Indonesia. Pero imagínense que hay partes de Centroamérica más angostas que Puerto Rico y República Dominicana. Entonces, nuestro clima, la influencia que tienen los dos océanos en nuestros cafetales, o en nuestras zonas de producción de agrícolas, pues, son muy susceptibles. Y ya nos hemos dado cuenta que en los últimos años los huracanes normalmente como que chocaban con costa y se debilitaban, pero no se se dieron cuenta el año pasado. Ya tuvimos casos de que la influencia cruza Centroamérica como si fuéramos una isla. Entonces, somos una región fácilmente susceptible al cambio climático. Y eso tenemos que tenerlo claro, ¿verdad? Eso es parte del contexto. Luego, los últimos años, a partir de la agricultura, de la Revolución Verde, que empezó a principios del siglo pasado, buscando esa búsqueda de eficiencia agrícola, en esa búsqueda de uso de fertilizantes, en esa búsqueda de uso de tecnologías como mecanización, mejoramiento genético, nuevas moléculas y inputs como los agroquímicos, eso hizo que la agricultura se volviera algo, una labor con poco impacto en nuestros ecosistemas, se volvió en algo intensivo. Y cuando hablamos intensivo, es que el uso de recursos es igual de intensivo. Entonces, el desgaste es intensivo y es imposible en un año o en un periodo de producción, es imposible sustituir con insumos agrícolas lo que se consume una planta de café o 5.000 o 4.000 plantas de café en una hectárea. Es imposible. Entonces, año con año hemos venido gastando nuestra despensa y llega un momento en que hemos tenido como un desgaste. Entonces, esa agricultura intensiva hace que de igual de intensivo sea la erosión, de igual de intensivo sea el uso de agua, de igual de intensivo sea la contaminación de mantos acuíferos, más intensivo es la pérdida de biodiversidad. Entonces, eso hace que también los ecosistemas se comienzan a ser más susceptibles. También la agricultura es responsable del 24% de las emisiones de gases de efecto invernadero globales según la FAO. Y si queremos darnos cuenta de esto, más o menos vamos a ver un gráfico más adelante de la porción que tiene el aporte de la agricultura como actividad humana dentro del aporte de gases de efecto invernadero. Volviendo al tema de cambio climático, quiero mostrarles dos gráficos. Esto salió la semana pasada y esto es un estudio que analiza básicamente los datos climáticos mensuales desde 1860 hasta la fecha y vemos cómo las anomalías lo estamos poniendo en diferentes colores, negativa, positiva, no hubo y después viene la roja que es cuando tenemos ya una variabilidad positiva. Cuando es positiva, las diferencias entre los promedios de un mes a otro es de más de dos grados. Entonces, vamos viendo que la negativa al principio eran como negativa los primeros casi 100 años, un poquito más de 100 años y en los últimos 20 años, a partir de 1980, comienzan a suceder cosas aceleradas de forma exponencial. Y es cuando en los últimos meses se están comenzando a dar cosas totalmente preocupantes, ¿verdad? Y que son, por ejemplo, las anomalías que superan los dos grados, o sea, 2.5 grados de un febrero del 2016 comparado con el febrero del 2015, supera ese diferencial y ven que se convierte como en un outlier o como un punto fuera de serie, ¿no? Eso es en el 2016. Y en el 2023, o sea, hace unos meses, diciembre, noviembre, septiembre, noviembre y diciembre del 2023, tuvimos anomalías seguidas. Entonces, eso quiere decir que se está comenzando como a romper ciertas gobernanzas que tenemos dentro de nuestro planeta y obviamente los trópicos son los que estamos sufriendo más. Continuando, esto que les voy a enseñar es un gráfico que salió también de ayer, me parece que es de ayer o de antier, y vemos que las rayas azules son como el promedio de las aguas, de las temperaturas del agua globales, ¿verdad? Que estamos hablando de la superficie del océano, temperatura global, global. Y vean que tiene ciertos comportamientos en ciertas épocas, pero veamos que el año pasado fue un año récord. Es algo que no se dice, pero ojo, este año, ojo, este año es lo que estamos sufriendo. Todos estos movimientos globales que se están dando es lo que está generando estos cambios climáticos globales que están haciendo que el clima sea cada vez menos predecible. Bien, esto es un contexto de cambio climático, ¿verdad? Luego, lo que les dije de carbono, esto es como la distribución de todas las emisiones de carbono que tenemos a nivel global, pero vean que la agricultura es básicamente, si le agregamos la logística de distribución de agricultura, porque no solamente la producción, sino que agarrar un tomate y llevarlo a Estados Unidos, desde México, o agarrar una cherry y agarrarlo y llevarlo hasta Asia, todo ese transporte también hace que casi el 40% de la producción agrícola en el mundo es responsable de las emisiones de carbono. Entonces, es algo que tenemos que tener claro, que no solamente tenemos que ver cómo producir, no solamente tenemos que lidiar con el cambio climático, sino que tenemos que ver de qué manera tenemos que producir comida de forma diferente, pero radicalmente diferente. Y darle comer a, bueno, no sé cuánto llevamos ahorita, la cantidad de personas que tenemos que darle comer en el 2030 y después en el 2050 es casi el doble, ¿no? Entonces, bueno, tenemos esta distribución de gases de invernadero. Y bueno, aquí como para darnos cuenta, más o menos, cómo van las tendencias, entonces, si vemos acá, esto es como una proyección, una proyección que se tiene en los próximos años, cómo se va a comportar, pues, las temperaturas globales. Entonces, ojo a la comparación, esta área rosada son como los modelos de predicción si no actuamos o si no comenzamos a ser duros con las políticas de contaminación. Luego, la anaranjada que vemos para abajo es con las políticas actuales, cómo se comportaría, pero vean que no va a cambiar mucho. Más de dos grados vamos a tener de cambio climático y ya estamos viendo las repercusiones. Entonces, ya vemos que realmente tenemos que hacer las cosas realmente diferentes. Y el cultivo del café, pues, básicamente es uno de los cultivos más susceptibles. Y eso no es porque lo diga yo. En el 2014 salió uno de los artículos más impactantes para la agricultura mundial, en donde le decía a las grandes compañías como Nestlé, decía que teníamos que comenzar a hacer cosas diferentes en nuestras fincas, porque para el 2030, el 50% de las áreas de producción de café arábigo no iban a ser aptas para la producción de café arábigo, por los cambios que iban a haber. Entonces, ahí tenemos dos opciones. O dejamos de producir, ¿verdad? Porque ya nos dijeron que en unos años no íbamos a poder producir porque la oferta ambiental iba a ser radicalmente diferente o hacemos las cosas diferentes. Entonces, por eso es que estamos acá. Y ya por último, dentro de los datos del contexto, es algo que sigue siendo algo de la macroeconomía y básicamente son las desigualdades. Las desigualdades que se dan en la industria cafetalera y es básicamente porque la pirámide, si nos ponemos a ver la pirámide o la distribución, perdón, la distribución de la cadena global de café es como una pirámide, en donde la base está en el sector productor y después se comienza a reducir las compañías o las personas involucradas. Entonces, los intereses comienzan a ser diferentes. Entonces, hay un tema de desigualdad y una imagen vale más que mil palabras. Esto se da en las ciudades grandes, desde México hasta Sudamérica, se da este tipo de desigualdades y eso se está dando también en la industria cafetalera. En donde el sector productor está viéndose más susceptible porque todo el riesgo del cambio climático, el tema del riesgo de precios, el tema de sostenibilidad, entre otros, pues está cayendo sobre el sector productor. Y eso conlleva pues este tipo de cosas, ¿verdad? Esto, muchachos, es algo que no nos debe de pasar por alto, pues la crisis migratoria que estamos viviendo en la región es básicamente uno de los movimientos humanos más grandes que ha tenido la historia de la humanidad. Y si nos ponemos a ver en nuestra parte, pues, local, pues veamos Venezuela, que desde 1990 al 2020, o sea, en 30 años, se ha aumentado en 29 veces la cantidad de inmigrantes o salidas de personas del país a diferentes otros países. Y también, pues, Centroamérica no es una decepción en la cual también tenemos países hermanos como Nicaragua, como El Salvador y el mismo Honduras, que en donde que estamos sufriendo este tipo de cosas, en donde se están yendo personas a otros lugares a buscar mejor vida, y la mayoría no van a regresar. Y muchas de esas personas son jóvenes, ¿no? Nuevas generaciones, y eso también tienta con la sostenibilidad de la economía de los países y principalmente de la agricultura. Bien, rápidamente, un tercio de los alimentos del mundo se desperdicia, o sea, el problema no es la producción, el problema no es que no producimos café, comida, sino que básicamente la distribución está mal. O sea, en un continente la gente se muere de obesidad y hipertensión, y el otro lado del océano la gente se muere por desnutrición, ¿verdad? Entonces, las cosas no es que se están haciendo mal, sino que también la distribución tenemos que corregirla. Y, bueno, y otros datos más que ponen un poquito en contexto. Entonces, ya para cayendo, cayendo ya un poquito a lo que nos interesa, que es agricultura, agricultura en general. Vamos a hablar, vamos a terminar hablando de café, pero aquí seguimos hablando de la agricultura o de esta regeneración de un nuevo modelo de producción, pues estamos hablando también de la regeneración del agro, ¿verdad? O sea, pasar de una agricultura totalmente extensiva, intensiva y extrativista, algo de conservación y protección de los ecosistemas y que considera a las plantas como parte del ecosistema y los finqueros no son dueños del ecosistema, sino deben de ser, deben de respetar y ser parte del ecosistema. Y aquí es donde vienen las palabras que comienzan a sonarnos por diferentes lugares y ya comenzamos a conectar. Y una de las palabras o herramientas que vemos en el horizonte que podemos nosotros trabajar más, pues es lo que llaman la ecología agrícola o la agroecología también llamada, que básicamente es la forma de cultivar alimentos que se enfoca en trabajar alineados con la naturaleza y no en contra, ¿verdad? Como se está haciendo en diferentes cultivos. No tanto como el café, pero en otros cultivos, pues casi que todo lo que hacen van en contra de la naturaleza y básicamente lo que es alinear los objetivos del finquero, pues alinearlos con la finca. Y algunas personas le dicen agroecología, pero en mi caso yo prefiero decirles ecología agrícola para poner la naturaleza primero que la actividad humana en este caso. Y esto, una de las cosas más importantes de la ecología agrícola es que que la ecología agrícola básicamente no es de recetas como la agricultura que estamos nosotros acostumbrados, sino que la ecología agrícola de las respuestas o las soluciones son dependientes, son fuertemente dependientes de en el contexto en donde estamos produciendo el cultivo. Entonces, lo que quiero decir es que la definición de cambio climático en una finca de café en Minas Gerais, Brasil, es totalmente diferente que hacer la pregunta en Selva Central en Perú o en Salento en Colombia o en el sur de Chiapas de México o en Tarrasú en Costa Rica. Son totalmente diferentes. Entonces, la ecología agrícola lo que hay que entender es, o la agroecología, hay que entender básicamente es los principios de la agroecología para implementarlo en nuestras fincas y uno de los principios básicamente es la conservación y protección del suelo y básicamente se considera el suelo como el activo principal de las fincas. No es el cultivo como normalmente lo tenemos pensado, es el suelo. Tenemos que invertir en el suelo y automáticamente el suelo pues básicamente nos va a dar todas las herramientas herramientas o recursos para, pues para sobreventar no solamente enfermedades, la parte nutricional y toda la microbiología básicamente en armonía con el resto del ecosistema pues nos va a comenzar a solucionar las cosas. Y es cuando nosotros nos decimos cuando pasamos a la par de una montaña es muy difícil ver un bosque o el bosque de la montaña pues a veces amarilla o este bosque está deficiente de magnesio o este bosque tiene una enfermedad. No, básicamente los ecosistemas tienen un autobalance que hace que la misma microbiología los mismos macro o micro climas que tienen este tipo de sistemas de producción pues hacen que sean muy eficientes porque entre ellos se están trabajando juntos y básicamente eso, eso hay que trasladarlo a los capitales. Muchas veces vamos manejando en las zonas de producción de café y a veces se confunden las zonas de producción con bosques, ¿cierto? Pero es porque eso, porque el cultivo del café es estratégico para la implementación de sistemas agroecológicos. ¿Por qué? Porque cuando un cafetal muchos de nosotros ya somos, ya estamos implementando la agricultura regenerativa, ya estamos implementando la agroecología porque nuestros cafetales son muy semejantes a lo que estamos viendo. ¿Verdad? Normalmente esto es un modelo utópico de sistema agroforestal o de sistema agroecológico en el cual el café es parte del arreglo forestal. Ahí el café se confunde, pero ustedes ven que el primer docel o el primer nivel de docel básicamente es el café. Ya luego tenemos plantas como las mosáceas que son sombras un poco más temporales y como de un porte arbustivo. Ya luego vamos a tener ya árboles de entre 15 y 20 metros que nos van a crear como también un docel y después vamos a tener el estrato superior que supere los 25 metros que esos son como los arreglos forestales que podríamos hacer nosotros en un diseño sentados en un escritorio. Pero básicamente mucho cafetal. De las zonas de producción desde el sur de México hasta Colombia incluyendo Perú pues básicamente son así, ¿no? Son parte de la montaña porque cultivo el café es un cultivo que llaman es un cultivo social. O sea, a ellos les gusta trabajar con diferentes especies como las que estamos viendo y eso es parte que deberemos de entender para nosotros implementar un modelo de producción diferente. Y para muestra un botón o sea, para pasar de libro, ¿no? Para pasar a la práctica pues esto es Guatemala. Esto es Guatemala. Son sistemas de producción en las topografías de nuestra querida Centroamérica pues ya con sistemas de arreglo forestal en donde vean que se mantiene el suelo cubierto de coberturas vivas o especies vegetales para conservar el suelo. Vean el pedregal que se puede lograr ver ahí. O sea, tampoco es que son zonas como privilegiadas. Y ven también donde se ven también islas de bosque sembrados de forma intencional que seguramente tenían mucha piedra. Entonces siembran árboles al propio y también conectados con corredores biológicos que pueden también ser parte como de estos desagües de agua cuando llueve mucho en nuestras zonas. También ustedes ven que de cada cuatro hileras de café hay un distanciamiento y es básicamente porque se siembran especies forestales en el medio para ya sea para darnos servicios o producción de bienes como madera o frutas o construcción ¿verdad? Entonces esto es Guatemala esto es Guatemala para darnos cuenta esto es Costa Rica ¿verdad? También sistemas de producción en donde se está trabajando con ampliación de hileras de forma intencional para sembrar lo que en nuestras zonas rurales sembramos que es el maíz ¿verdad? Entonces aquí ven la convivencia del café la vemos como muy armoniosa ¿verdad? Porque el café como les digo si el café tuviera redes sociales ¿verdad? Si el café tuviera Facebook o Instagram o lo que sea yo creo que tendría miles de amigos ¿verdad? Porque el cultivo del café se asocia más bien se materializa muy bien con diferentes especies ¿no? esto también esto es Costa Rica también y son zonas laderosas en donde ven que no es un sistema agroforestal complejo es lo que hay en la zona hay una regeneración de especies vegetales arborias que algunas dan servicio algunos dan producción y ven el distanciamiento al propio para mantener las arbences o las llamadas malezas entre hileras para conservar el suelo y mejorar la captura de carbono bien entonces para ir aterrizando un poquito y para ir relacionando un poco y para ir terminando ya con el tema del café pues los principios de agroecología básicamente es el aumento de biodiversidad biodiversidad como esta foto que tenemos acá en donde tenemos no solo una especie de sombra sino que tenemos diferentes especies de sombra y abajo tenemos el café y vean abajo la cobertura donde tenemos también las arbences o mal llamadas malezas o sea no se ocupa herbicida en este caso conservación y protección de suelo porque es el activo más importante y una de las cosas para entenderlo es tratar de no dejarlo descubierto el suelo no puede estar descubierto aunque nos encantan los cafetaleros o nos encantaba ver el cafetal limpio pues en este caso no hace falta necesariamente pues esto o sea una de las herramientas que tenemos una de las biotecnologías gratis que tenemos dentro de nuestros cafetales pues básicamente es lo que nos nace las especies vegetales voluntarias que nacen en nuestros ecosistemas básicamente eso es lo mejor que le sirve el cafetal no le vamos a llevar un set de semillas para que siembre sino es básicamente lo que nace de forma voluntaria y por años o décadas hemos aplicado herbicidas luego el manejo del agua y cuando hablamos de manejo de agua básicamente es el manejo del agua del ecosistema o sea yo no estoy hablando de sistemas de riego es básicamente cómo se comporta la evapotranspiración entre los estratos para que la planta de café que su origen es la selva tropical africana se sienta más cómoda luego viene el tema del reciclaje de nutrientes y era lo que les decía cuando comenzamos a trabajar el suelo cuando comenzamos a invertir en materia orgánica en el suelo pues la microbiología comienza a tener a desbloquear a desbloquear nutrientes que tenemos ahí bloqueados y comienza a dar acceso a este tipo de nutrientes a la planta sustituyendo muchos de los fertilizantes químicos que hoy en día estamos dependiendo conocimiento empírico es una de las cosas más importantes de la agricultura ecológica porque aquí no hay recetas aquí el que tiene la razón es el productor el que conoce la finca es el productor el que conoce el mejor rincón de su finca es el productor o sea aquí no son los ingenieros que van a llegar a imponer recetas sino básicamente es el caficultor que conoce su zona su finca conoce sus árboles conoce sus malezas conoce sus la variedad que le sirve pues toda esa combinación de conocimiento empírico y sabiduría que hay en los pueblos rurales básicamente es un principio de la agricultura ecológica y después al final de cuentas que esto no quiero tampoco extenderme mucho es lo de la integración pecuaria que la integración pecuaria es que el día de mañana sí o sí vamos a tener que comenzar a meter dentro de nuestras fincas cafetaleras pues los animales y básicamente la razón es el uso de materia orgánica de origen animal es fundamental para la reconstrucción de suelos en el futuro bien entonces en resumen inversión en calidad de suelo básicamente tenemos que invertir en el suelo y no en la planta y con los años vamos a tener pues respuesta en nuestros cultivos promover la biodiversidad biodiversidad llamo yo de árboles biodiversidad en las especies que estamos sembrando en las variedades de café biodiversidad en todo sentido y lo más importante que les dije ahora valorar el conocimiento y experiencia de las comunidades locales es básicamente fundamental para la implementación de nuevas prácticas agrícolas en el suelo para invertir en el tema de suelo aquí unos datos del tema de erosión cuando tenemos los suelos desgastados pues básicamente son 80 mil millones de toneladas que se estiman en el mundo que se erosionan por año y todo lo que representa las pérdidas económicas bien eso es importante también entender para hablar para seguir entendiendo y tratar de explicar la importancia que tienen pues las prácticas implementadas en el suelo es básicamente cuando tenemos un suelo sano cuando tenemos un suelo respirando cuando entendemos que el suelo es un activo vivo que hay que estar que hay que estarle dándole las condiciones de aireación que hay que darle las condiciones de acidez que hay que darle las condiciones de descompactación con diferentes prácticas agrícolas el tema de materia orgánica pues el suelo comienza a desbloquear y comienza como a trabajar muchos muchos de las de los beneficios que tenemos nosotros dentro de los ecosistemas entonces entendiendo esto desde la fotosíntesis desde la del acceso de nutrición mineral no fósil desde el balance hídrico pues vemos cómo se comienzan a mover de forma beneficiosa para el agricultor o para la caficultura pues el diferentes diferentes procesos en los ecosistemas rápidamente pues es importante también entender la fenología del cultivo del café y entender que la fenología del café o el calendario del café es de 24 meses no es de 24 perdón la fenología del cultivo del café hace que el cultivo del café su calendario sea de 24 meses por eso que le llaman bianual no es como el del ser humano que nosotros es de 12 meses para ellas su ciclo anual o su ciclo su ciclo uno de sus ciclos fenológicos básicamente es de 24 meses en donde los primeros 12 meses ella prepara lo que va a producir el próximo año y el próximo año básicamente se concentra en la producción y así bianual por eso es que nosotros caemos en estos valles y en estos picos de 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 producción aquí un poco el tema de fenología que no quiero tampoco y aquí quiero caer ya en el tema de coberturas vivas y dejar de utilizar bueno en esta foto no se ve pero dejar de utilizar el término maleza o o o bueneza que los colombianos comenzaron a llamarlo o las arbences ya básicamente son cultivos de cobertura que es un pilar estratégico en los ecosistemas para mejoramiento del suelo y es como la biotecnología que tenemos gratis en nuestros ecosistemas para amplificar la descompactación aireación y microbiología del suelo entonces con el uso de coberturas vivas como las fotos que vamos a ver ahora pues básicamente mejora la salud del suelo que ya vimos que el suelo igual se enferma y hay que estarlo también pues monitoreando igual que una planta el control de plagas de malezas y enfermedades a través de las malezas a través de los coberturas de los cultivos de cobertura los ciclos de nutrientes porque hay un recicle hay un reciclo de nutrientes con la incorporación de materias cada vez que chapeamos o hacemos alguna práctica que conlleva pues las coberturas vivas y la resistencia al cambio climático porque ya sabemos que un sistema resiliente al cambio climático es un sistema con el suelo sano bien esto es Guatemala también antigua en que tenemos pues ya productores trabajando con sistemas agroforestales con Gravilia Gravilea con Gravilia y también vemos estos distanciamientos que nos permiten utilizar coberturas vivas entre las hileras de café esto es Costa Rica el valle central de Costa Rica en donde también se utiliza este distanciamiento y se ven pues de forma intencional se deja que la maleza lo que llamaban maleza pues crezca y esto pues tiene implicaciones directas en los cultivos de forma directa y una y una de las y una de las ventajas que tienen es esto y esto es un estudio que también se hizo en Costa Rica a través de una maestría de una tesis de licenciatura en controladores biológicos y vemos donde dice aquí en el cuadro derecho donde dice Brachiaria rusiciensis Paspalum conjugaton Sinodactylum Lepidium Virgini Sidium y Videnspilosa pues prácticamente son hileras que se sembraron de forma intencional con esto y vea la cantidad de insectos que encontraron una de las una de las coberturas más exitosas es el Brachiaria rusiciensis y para tratar de evaluar y entender la cantidad de familias que ellos estaban detectando pues hicieron esto y esto es una red de contactos y esto se hace mucho en redes sociales y lo estamos haciendo también con familias de insectos y aquí básicamente lo que hicieron fue ligar lo que se habían encontrado con con y la relacionaron con los colores con para ver qué función tenían si eran pitófagos si eran depredadores o si eran parasitoides dentro de todo esto se encontraron que hay cuatro enemigos de la broca del café dentro o sea hay cuatro plantas que atraen enemigos naturales de la broca que hacen que controle la broca del café entonces esto es uno de los trabajos que estamos haciendo en donde se está demostrando que la agroecología con el uso de coberturas vivas y el uso y evitar el uso de herbicidas para tratar de conservar cada vez más el suelo pues eso hace que nos estamos pues teniendo pues todas estas grandes ventajas dentro de los ecosistemas yo creo que hasta el momento yo diría que es como lo que tenemos hasta el momento Alex entonces no sé si si empezamos con lo más importante que serían como los las preguntas que tienen los muchachos con respecto al tema gracias profe muchas gracias por todo ese conocimiento compartido y bueno cuando hablábamos con el equipo de jóvenes caficultores aquí de Nestlé y Fundación hablábamos como pedirle un tema que fuera completo no solo enfocado sino en el tema de maleza sino que pudieran los muchachos y las muchachas que están aquí los jóvenes y los productores ver ese tema desde el punto de vista en el cual hay un aprendizaje importante sobre todo en el manejo de coberturas en el manejo de en el manejo de agronómico del café en general porque todo esto se relaciona realmente con otro tipo de manejo usted lo mencionaba con la parte de insectos benéficos con la parte de maleza con la parte de algunas plagas que pueden encontrar a nivel de suelo y por aquí tenemos una pregunta y lo saludan desde Panamá lo saludan desde Bolivia Costa Rica desde Guatemala pues nuestro curso es esa conexión y tenemos más de 300 personas conectadas en Zoom tenemos más de 50 a través de Facebook tenemos en Teleram también que ahí nos están enviando su consulta y va a haber espacio también para que levanten la manito y nos envíen unas preguntas José Carlos Hernández desde Nicaragua le pregunta buenas noches saludos mi pregunta es cuánto carbono se puede almacenar o secuestrar desde un sistema agroforestal con café o cómo lo medimos sí hay dos formas de como de interpretar el tema de carbón en sistemas agroforestales y uno es lo que hay en las plantas y en los árboles que están en el ecosistema o sea lo que podemos ver del suelo hacia el río que eso hay muchas metodologías y se habla que el tonelaje puede andar entre 10 y 12 toneladas de carbono secuestrados por año por hectárea eso de lo que vemos y eso es con referencias de mediciones que se han hecho a sistemas agroforestales que incluye el café entonces de lo que vemos pero últimamente se está comenzando a hacer las medidas bueno y eso es muy fácil y eso son metodologías que inclusive es el ancho del tronco del árbol de sombra o de la planta de café la altura la edad y todo eso hay fórmulas matemáticas que te dicen y los más intensivos es de 12 un cafetal sin sombra está entre 1 y 2 toneladas no más sin sombra ahora imagínese con sombra te tira hasta 12 eso es una forma lo otro lo que están midiendo ahorita es lo que no vemos que es en el suelo que es lo que llaman el stock de carbono que es lo que queremos comenzar como a formalizar para lograr lograr el día de mañana pues vender de alguna manera servicios de secuestro de carbono y eso es básicamente un stock digamos ahorita en este momento en nuestros capitales hay como una cuenta bancaria ahí no hay un hay un hay un carbono ahí que está dormido que con buenas prácticas agrícolas podemos aumentar la tasa de secuestro y todos los años podemos seguir aumentando eso es lo que busca la agricultura generativa o sea una economía de carbono y no una economía basada en combustibles posibles y eso y eso José Carlos eso es lo que estamos trabajando ahorita si 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 sumamos lo que tenemos en la parte aérea y las toneladas que tenemos en el suelo que depende de las zonas donde estamos produciendo fácilmente podemos llegar a superar los sistemas agroforestales más eficientes del planeta y ojalá subir más de 20 a 25 toneladas de carbono por año por hectárea hay tres cultivos estratégicos para el secuestro de carbono bambú cacao y café muchas gracias profe tenemos otra pregunta de Manuel Áviles desde El Salvador cuando se hacen aplicaciones de materia orgánica cómo se debería hacer no composteada o composteada para para aportar al suelo si cualquier forma es buena lo que pasa es que el compostaje usted está acelerando años entonces digamos usted puede agarrar materia orgánica fresca y aplicarla y aplicarle microorganismos ahí mismo y vas en seis meses ocho meses dieciocho meses y vas a ver ahí todavía la materia orgánica porque el compostaje ella la está haciendo ahí ahora si ustedes hacen sistemas de compostaje eficientes en donde usted disminuye inclusive hasta el volumen de la materia orgánica como materia prima y después lo llevas al cafetal usted va a los ocho meses y ya no hay nada ya se incorporó todo entonces básicamente es qué tanto usted quiere acelerar la incorporación de materia orgánica porque es una gran desventaja que tenemos en materia orgánica usted nunca va a ver usted no es como la fertilización química que usted aplica el saco y usted ya ve la planta los efectos inmediatos en el materia orgánica es un proceso es un proceso lento entonces por eso es que todos los años tienes que estarlo haciendo entonces depende mucho de su ambición en mejorar el suelo si usted lo quiere hacer rápido pues básicamente es hacer un compostaje y aplicar si ya llevas si no te precisa o tu suelo está muy bien y quieres nada más darle mantenimiento pues puede aplicar materia orgánica fresca sin problema gracias profe tenemos otra pregunta de Danilo Díaz qué plantas podemos manejar o sembrar junto al café y qué interacción pueden tener con él N o sea la lista cómo se llama el muchacho perdón Alex se llama Danilo Díaz Danilo o sea las plantas pueden ser las digamos para contestar su pregunta aquí no voy a darle la receta ni voy a darle un libro donde viene la lista de árboles recomendados es básicamente ir al bosque más cercano que usted tenga y usted básicamente depende de lo que hay ahí es básicamente lo que el café se puede llegar a desarrollar entonces no sé no te puedo decir ni nombres porque aquí en Costa Rica es totalmente diferente que el lugar donde usted está produciendo pero prácticamente ir a preguntarle a la montaña que si es un bosque de robles pues sembraré robles y tengo que ir a ver qué arbusto tiene si hay alguna palmera pues la llevo a la palmera entonces básicamente es emular hacer una mímica de los bosques que tenemos nosotros cerca a nuestros cafetales y ese es el sistema agroforestal más eficiente ahora si usted quiere hacer una combinación y quiere cosechar madera entre 15 o 20 años ok puedes hacer la combinación también importante la combinación de árboles fijadores de nitrógeno como el poró en el caso nosotros siempre utilizamos poró porque el poró es la bomba de nitrógeno que tenemos disponible entonces no importa la región si siempre ponemos como ciertas especies estratégicas una de esas es el poró pero quizás usted en su zona tenga algún frutal tenga algún arbusto tenga algo estratégico que te pueda servir muchas gracias los saludan desde el Cusco Perú y Daniel que nos pregunta cuánto es el tiempo para que los corredores biológicos empiecen a dar resultados en cuanto a la diversidad de insectos benéficos en el capital no con los insectos es lo más fácil digamos con temas de corredores biológicos me encanta porque corredores biológicos para nosotros nos imaginamos que son como líneas líneas forestales que conectan cercas vivas árboles con sombra que conectan con otros pero pero fácilmente una hilera como la que vimos con arbenses voluntarias eso es un corredor biológico la temperatura que nosotros tenemos en esas franjas o en esas islas de 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 zonas de la finca o islas zonas o franjas con con esta combinación voluntaria de especies vegetales básicamente es como un hotel cinco estrellas para insectos usted mete la mano y fácilmente está mojado a mediodía y la temperatura puede superar los dos o tres grados de diferencia y usted lo mueve y usted bebe la cantidad de insectos que tenemos entonces si queremos impactar para insectos es fácil o sea fácilmente en cinco o seis meses ya tiene su corredor biológico ya el otro tipo de corredores biológicos que son líneas forestales o cercas vivas o o ya árboles o ya cafetales con sombra básicamente para el establecimiento se dice que es entre ocho y doce años usted ya puede tener efectos y la mejor forma de medirlo es con el conteo de aves muchas gracias profe tenemos una pregunta muy interesante acerca de Henry Miranda que tan favorable puede ser establecer una plantación de café con cacao todo es posible dependiendo de la oferta ambiental que usted esté produciendo yo no puedo yo no no quiero dar recetas como les digo pero si es una zona baja en donde en donde estás produciendo y la combinación de cacao y café eso sería un éxito porque las dos son perennes las dos son leñosas las dos son tropicales las dos comparten mucho de este intercambio con otros árboles entonces me parece que es uno de los sistemas más exitosos que podríamos llegar a tener nosotros en nuestra Centroamérica principalmente en zonas de medias a bajas verdad porque ahí para arriba pues el cacao no se no se desarrolla pero es algo que deberíamos de estudiar con café carábigo robusta el que sea muchas gracias los saluda Marco de Guatemala y él pregunta que qué tan eficiente el uso de microorganismos de montaña y qué experiencia nos puede compartir todos los caficultores deberíamos de tener o los grupos de caficultores nuestras propias biofábricas para la producción de bioinsumos y para mí los microorganismos de montaña es como un expreso en una cafetería es la base de toda la bebida usted con microorganismos de montaña básicamente no le está comprando a nadie microorganismos no le está comprando hormonas no le está comprando bioestimulantes usted los tiene en su finca usted los tiene en su montaña entonces el tema de promoción de biofábricas en las zonas rurales productoras de café debería ser algo que deberíamos de comenzar a predicar pues nosotros y una de las bases de todo de un catálogo de bioinsumos básicamente son los microorganismos de montaña ahora yo recomiendo no tampoco depredemos la montaña porque también he visto casos acá en Costa Rica que ya las montañas son escasas y han ido como a cosechar mucho microorganismo y básicamente se están arrasando con básicamente todo el manto de la montaña hay prácticas y mucho de agricultura orgánica que simulan que simulan que simulan condiciones de montaña no necesariamente del manto que tenemos en la montaña básicamente es traernos el manto ponerlo abajo de un árbol reproducirlo y seguir cosechando sobre ese manto y no ir a la montaña solo una vez que lo hagamos es suficiente pero tratemos de no depredar tampoco la montaña porque nos vamos a quedar sin microorganismos y los microorganismos de los suelos de cada una de sus fincas es lo que a usted le sirve no se lo lleve para el vecino ni se lo lleve para otra zona que usted está traten de reproducirlo dentro de ahí porque los microorganismos ya están adaptados al suelo temperatura microbiología entre otros biofábricas para producción de microorganismos de montaña muchas gracias lo saluda Adrián Ronquillo desde Ecuador y también tenemos una pregunta de Mauricio Matus bueno hemos visto que en diferentes países por ejemplo desde la zona norte de Nicaragua está pasando por Honduras llegando un poco de Guatemala a la zona sur quizá de México tenemos bastante influencia de especies de pino en zonas altas y nos pregunta justamente esa pregunta de Mauricio relacionada con un mito que dice ¿es cierto que el café no puede convivir con el pino? ¿qué experiencia podemos tener de eso? yo no voy a ser atrevido con responderlo pero con lo que conozco y he oído de los caficultores hondureños principalmente es que el pino el pino es un debate bueno más bien no hagamos no hagamos no hagamos un debate por el pino porque hemos visto el pino conviviendo con cafetales en zonas y no hay ningún problema como si hemos visto que la convivencia entre el pino y el y el cafetal si es un problema entonces como les digo si en nuestra zona conviven bien pues se mantiene ahora yo si he visto en Guatemala en Guatemala que hay zonas con pino pero tratan como de combinarlo buscando esa biodiversidad sin eliminarlo entonces yo creo que la biodiversidad sigue siendo clave no aspiremos a tener un monocultivo de pino sobre un monocultivo de café porque no vamos a tener biodiversidad lo que tenemos que es aspirar la biodiversidad entonces no me atrevo a contestarles si es bueno o malo si he visto zonas en donde se comporta muy bien como he visto productores que no pueden dormir tranquilos por eso entonces no podría ser ahí la solución pero si también he visto en Guatemala pues la combinación tratando también de buscar algún rédito en el futuro como maderable tenemos una pregunta que nos la enviaron así interna bastante amplia y menciona cuando se trata de crear un microclima con un área agroforestal bajarán los costos tal vez de manejo de malezas de fertilización en la parcela de manejo de sanidad del capital y si lograremos obtener los mismos rendimientos de nuevo Alex perdón si mencionaba él que cuando se establece un sistema agroforestal si hay alguna incidencia en el tema de costos para el tema de manejo sobre todo de maleza fertilización vamos a ver si vamos a ver digamos establecer un sistema agroforestal aunque aunque tenga yo especies ahí no es no es no es rápido o sea eso es lento entonces tampoco es que tampoco es que vamos a decir vamos a implementar un sistema agroforestal y apretamos un botón y el otro día ya lo tenemos o el otro año o entre tres o entre cinco no eso tiene su su proceso pero ese proceso de establecimiento de sombra de establecimiento ya de establecimiento o adaptación de nuevas temperaturas el establecimiento de la microbiología hace que eso sea un tiempo suficiente para adaptación o sea esto también nos hace el café nos ha hecho personas muy pacientes y los sistemas agroforestales pues también ¿no? entonces la siembra de sistemas agroforestales conforme se va estableciendo comienza a tener también los beneficios de microbiología que tampoco es rápido entonces si hay un trade-off si hay una negociación ¿verdad? de que conforme se va estableciendo la microbiología conforme se estaba estableciendo las nuevas temperaturas el nuevo cel entre otros pues comienza también a tener disponible diferentes nutrientes y eso hace que el productor poco a poco vaya a ser menos dependiente de fertilizantes químicos principalmente y el control de enfermedades como el que vimos de Broca y también pasa con hematos con el tema de coberturas vivas como las que vimos ahora ¿verdad? entonces no es algo rápido no es algo que vas a tener problemas de productividad de inmediato pero sí ese proceso de adaptación hace que los sistemas comienzan a ser mucho más resilientes interesante profe la verdad y bueno tenemos unos comentarios ahí cerca del que ya que salió el pino Rómez López dice el pino con buen control de pH son fincas muy exitosas Germán Osorio dice en Guatemala tenemos áreas cultivadas con pino en los que se maneja se maneja bien entonces bueno qué bueno que los jóvenes aquí tienen esa oportunidad de ratificar y mencionar también sus experiencias porque es un espacio en el que tenemos para compartir conocimientos y crear ese enlace que tenemos bueno tenemos otra pregunta muy interesante que tiene que ver con el manejo perdón se me perdió la pregunta por aquí pero bueno ya la estamos buscando y tenemos otra pregunta en el tema de productos biológicos qué tan recomendado es usarlo en café nos pregunta Edison desde Loja Ecuador estos productos biológicos se pueden utilizar fumigando el café o van orientados más al suelo vea de forma personal yo prefiero dirigir todo eso al suelo a las plantas el café es un arbusto peregne leñoso no es una planta de tomate ni lechuga se lo digo porque en agricultura de cultivos anuales es muy normal ver violes ver super magro productos de la agricultura orgánica que usted inclusive hasta ver resultados rápidos en una lechuca por ejemplo o en tomate o en pepino en cultivos anuales es muy rápido pero el cultivo el café aplicar eso a la planta yo yo prefiero hacer esa inoculación o ese enriquecimiento de microbiología al suelo o sea concentrémonos en el suelo en la planta yo creo que hasta podríamos llegar a desordenarla entonces yo mi recomendación de todo lo que es el tema de los bioinsumos producidos desde biofábricas es dirigirlos hacia el suelo ¿verdad? y poco a poco tenés el suelo negro oscuro materia orgánica riquísima y ya comienza usted a tener a ver la planta diferente mi recomendación irnos al suelo primero y ya después pues ya tocamos ahora si es un bioinsecticida no lo ya eso ya es diferente ya si es un biofumicida bueno si eso va a foliar ¿verdad? porque si hay bastantes biofumicidas y eficientes en ciertas épocas del ciclo de la enfermedad como la roya o entranosis pero hay que tener cuidado pero la mayoría va al suelo sí muchas gracias y creo que bueno tenemos una última pregunta antes de que vayamos avanzando con el tiempo tenemos una pregunta aquí a través de youtube que nos dice para mejorar la calidad de nuestro café ¿qué prácticas a nivel de suelo o de finca podríamos implementar? básicamente lo que terminamos hablando el uso de coberturas vivas es la biotecnología que tenemos todos en nuestras zonas productoras de fácil acceso y gratis ¿no? y no le estoy diciendo recetas es básicamente la combinación de especies de hojas anchas y gramíneas que usted tiene en su zona ya sea a mil metros a mil cuatrocientos a dos mil metros de altura esa combinación que usted tiene propia es la que más le favorece al suelo y esa es la que hay que promover ahora si quisemos así como los sistemas agroforestales de sembrar poró de sembrar pino porque es lo que me nace de sembrar aguacatillo de sembrar cítricos para así como forma estratégica pues también en la agricultura en la caficultura se está viendo como la siembra de gramíneas como la braquera rusiciensis que tiene raíces muy profundas entonces eso también esa incorporación de elementos o personajes estratégicos dentro de la ensalada de coberturas vivas me parece que también es importante clave usar la biotecnología que tenemos de coberturas vivas arbenses o las mal llamadas malezas también el uso de violes o de microorganismos de montaña para enriquecer la microbiología de nuestros suelos es otra buena práctica la disminución paulatina de herbicidas la herbicida a veces la aplicamos al 100% de los 10.000 metros cuadrados de una hectárea y realmente no es necesario o sea si usemos herbicida para casos muy puntuales de gramíneas que tenemos problemas de malezas trepadoras como el bejuco o o también en siembras en siembras hay que tener mucho cuidado con las siembras porque es muy susceptible a la planta y no le gusta tener el monte a la para entonces sí tratemos de usar la herbicida pero no ya cuando la planta esté adulta utilizarlo en el 100% de la hectárea siento que eso ya se nos está pasando a la mano y no es necesario y si supiéramos el daño que le hacemos al suelo cada vez que le aplicamos herbicida pues eso lo entenderíamos entonces tratar de disminuir el uso de herbicidas y por último la incorporación de materia orgánica que nosotros tenemos como cafecultores una de las mejores materias primas que es la cáscara de café con el musílago eso para los suelos es súper rico para mejorar ese reciclado de nutrientes buscando esa economía de carbono bueno le vamos a dar espacio a los jóvenes que puedan ahí encender su cámara y yo le quiero hacer una pregunta así como ya sería esta mi pregunta para el profe usted tiene mucha experiencia en el área productiva en el área del director de producción tiene mucha experiencia en el área de negocios tiene experiencia en el área docente en la universidad ERTE de Costa Rica donde yo también soy egresado y usted es profesor asociado de cafecultura bueno con todo ese conocimiento que usted tiene qué consejo motivacional le daríamos a estos jóvenes o estos cafecultores que tenemos hoy aquí para que no desistan verdad para que se mantengan firmes en la cafecultura y para que vean un futuro vamos a ver aquí hay dos tipos de miedos cuando nos dan una noticia que no nos la esperamos o cuando nos dicen cosas que no queremos enfrentarnos como el tema del cambio climático por eso es que yo empecé así la charla parecía como un noticiero bueno de las 7 de la noche siempre solo malas noticias pero básicamente es como recordarles el contexto que estamos produciendo pero hay dos tipos de miedo el miedo que lo paraliza y no haces nada o ese miedo que te hace mover a hacer cosas diferentes y yo creo que la cafecultura y ya pensando en la planta de café el cultivo del café es un cultivo bendecido porque es un cultivo que puede sembrar árboles y ella más bien se siente mejor podemos utilizar coberturas vivas y se siente mejor podemos utilizar brosa o materia orgánica y ella se siente mejor o sea no es otro tipo de cultivo sin decir sin decir nombres verdad pero yo no me bueno si voy a decir nombres yo no me imagino un arrozal con un sistema agroforestal no me sirvo un piñal ni siquiera un bananal que verdad que es perenne no me lo imagino yo con sistemas agroforestales ellos tienen un reto más grande que el de nosotros el café debería ser un cultivo modelo para el resto de cultivos para demostrar que nosotros podemos construir una nueva propuesta de cafecultura para hacer un sistema resiliente y asegurarnos producir en los próximos tres o cuatro años verdad porque los cambios que se están dando año con año es muy muy difícil y el cambio climático va entre en bala y nosotros pareciera que vamos en una bicicleta desinflada si no hacemos nada tenemos que hacer las cosas totalmente diferentes el artículo que salió en el 2014 decía para el 2030 el 50% de la área de cultivo de café arábigo se va a desaparecer está bien tienen razón los científicos pero si seguimos haciendo lo mismo demostrémosle a la comunidad científica que no va a ser así y hacer las cosas totalmente diferentes y aprovecharnos de las ventajas que tenemos como cultivo estratégico para demostrarle a la industria que podemos mantenernos a producir café para el futuro y así como nuestros papás nos dieron la pasión para producir café hagamos nosotros la tarea que nuestros hijos también se metan a las fincas haciendo esta esta actividad pues atractiva y atractiva de nuevo ese sería mi mensaje bueno muchas gracias profesor Mariano de parte de todo el equipo de Nestlé Fundación Condu Café USAID y todos los que estamos aquí le damos un agradecimiento por esta clase creo que fue una clase magistral y habernos regalado ese tiempo habernos dado esa fortaleza de tiempo de conocimiento que nos dio en esta hora creo que para nosotros es algo muy invaluable y creo que todos los jóvenes que están aquí lo aprecian por ahí está Miguel saludos Miguel me alegra verlos Félix Mauricio todos los que estuvieron participativos y bueno también a todos los que nos ven a través de Facebook YouTube Telegram Instagram con jóvenes caficultores estamos tratando de crecer y pues traer lo mejor de lo mejor porque a fin de cuentas el conocimiento es algo que se comparte y que si se comparte trasciende y bueno yo le doy el espacio ahí para que se pueda despedir y vamos a cerrar ya nos pasamos unos minutos con los muchachos pero que más con este maravilloso conocimiento que obtuvimos del profesor Mariano un gusto y esperemos vernos pronto y muy buenas noches muchas gracias por su tiempo y esperemos vernos pronto y muchas gracias al equipo por la coordinación y felicidades a todos gracias nos veremos pronto hasta luego muy buenas noches hasta mañana hasta luego